Nos encontramos con la rectora de la unidad educativa Cariamanga, la doctora Elizabeth Arevalo. Doctora, muy buenos días, gracias por la oportunidad. El día de hoy se llevó a cabo el inicio del año escolar, una modalidad bastante inusual a la que tenemos que acostumbrarnos como padres de familia, como docentes también, ya que estas actividades se retoman de manera virtual. Coméntenos, doctora, sobre precisamente algunas de las recomendaciones y cómo se desarrolló esta inauguración del nuevo periodo lectivo. Buenos días. Buenos días, muy amable, muchas gracias. Bien, el presente año lectivo 2020-2021 se lo realizó de manera virtual a través de Microsoft Team. Se creó un link y se envió a la mayoría de padres de familias, de estudiantes, para que puedan ingresar. Teniendo, yo diría, éxito, porque estuvimos bastante, que por poco había un poquito cuestiones de internet, pero la satisfacción de que se unieron bastantes padres y madres y estudiantes, padres, madres de familia y estudiantes, perdón. Ustedes como docentes, ¿cómo se han tenido que acoplar también a esta nueva modalidad de trabajo? ¿Cómo han sido las reuniones que han mantenido con el resto de docentes para poder precisamente realizar las actividades que se van a estar impartiendo a los estudiantes? Bien, nosotros siempre hemos mantenido las reuniones virtuales a través del Microsoft Team, que es la página que, o la plataforma que nos ha dado el ministerio. Pasamos en contacto permanentemente con el personal también administrativo. Nos contactamos. Estamos realizando todas nuestras labores como son, de una manera virtual. Doctora, para los estudiantes que no tienen acceso a internet, también sabemos que por parte de los tutores, por parte de los docentes, se ha acordado también que se les van a facilitar algunas fichas. ¿Cómo sería la entrega también de estas fichas a quienes recalcamos? No tienen ningún acceso a internet. Bien, ellos pueden escuchar la radio, la televisión que ha promocionado el Ministerio de Educación, pero si bien es cierto, por el momento, pues en verdad, las fichas pedagógicas que elaboró el docente, pues para las dos primeras semanas, y siendo nuestro sector muy vulnerable, pues tenemos casi el 70%, casi sin señal de internet, entonces se dificultaba. Pero en coordinaciones con el GAT municipal, pues se han logrado personas voluntarias para que puedan llegar a sitios estratégicos, no a los domicilios, porque es muy difícil. Usted, bueno, nuestra zona de Calvas es muy extensa, lugares muy difíciles de llegar, entonces siempre a la parroquia, con el líder y padres de familia que se encuentran en ese sector, que está previsto ya en unas ganchas, se les hará llegar las fichas para estas dos semanas. Luego, pues el ministerio, pues se entregará también las guías, ellos también harán sus recorridos ya para entregar a los estudiantes que no tienen. Lo importante es llegar a todos y agradecer sobre todo a padres de familia que se han sumado voluntariamente. Algunos de los barrios que estarían visitando en comunidades rurales, comunidades que no tienen precisamente acceso los estudiantes para poder recibir sus clases a través de la modalidad virtual. Ya, por ejemplo, la parroquia Sanguillín, el barrio Bella María, que es por acá, se me olvida por el barrio Chile, es justamente en las canchas de esa parroquia. Está ahí el líder que quien va a recibir y los padres de familia podrán ir a retirar el momento que ellos puedan. O sea, no es necesario que salgan de inmediato, peor aún los estudiantes, para ellos para nada. Será el padre de familia quien vaya a retirar esto por facilitarles el lugar de, para que puedan salir, porque para ellos también es difícil llegar a la ciudad de Cariamanga. Hacen, por ejemplo, desde Chinchanga, hacen dos horas para venir a Cariamanga, es bastante lejos, entonces se les acomoda, por ejemplo, en la parroquia de Colaisaca, que es lo más cercano para ellos. Esa es la manera que están ayudando las personas voluntarias para dejar las fichas de refuerzo en esos sitios, tratando de llegar a toda nuestra comunidad educativa, de la unidad educativa Cariamanga. Que nos interesa que ellos sigan estudiando, que no deserten, porque esto es algo nuevo para todos, pero no porque no tienen tecnología los vamos a dejar de lado. No, no, justamente hemos pensado en ellos para que sigan adelante y no se queden, por decir, sufriendo que no tengo internet. No, no. Ténganlo por seguro, jóvenes estudiantes, que llegamos a todos ustedes. Lo importante es no dejarlos solos y no están solos. Hay compañeros muy comedidos que llaman por ustedes, que dicen, mi compañero vive en tal sector y vamos teniendo más datos precisos y eso nos enorgullece este gran trabajo que estamos realizando. Y nos repito que en coordinación con el GAR municipal, pues, quienes también han coordinado con ellos y personas voluntarias, que van a hacer la entrega de estas fichas. Las dejarán en el sitio para que ellos puedan retirar el momento que puedan y evitar aglomeraciones sobre todo. Doctora, agradeciéndole por la entrevista y para finalizar su mensaje, su mensaje a toda la comunidad educativa en este inicio de año lectivo, pues, en esta nueva modalidad. Eso sí, es una modalidad que tiene altas expectativas, no solo para los estudiantes, sino para todos nosotros, pero ya con la inauguración nos percatamos de que sí es posible. Se unieron y tenemos la plataforma virtual, pues, del Ministerio de Educación, el Microsoft Team, por donde se conectarán también los estudiantes para sus aulas virtuales y, repito, pues, para los estudiantes que no tienen conexión, pues, se llegará con las guías y a través de la radio, la televisión, los medios que está haciendo propaganda el Ministerio de Educación. Muy accesibles para ellos y decirles no se desanimen porque vamos a salir adelante y estamos, yo digo, resulta un poco beneficioso porque como que estamos más como para investigar, consultar de inmediato y salimos de inmediato y salimos de la duda de inmediato, contamos, pues, con páginas como el Google para poder consultar, o sea, se facilita también algunas situaciones. Los profesores vienen planificando, pues, ellos también tienen ya listas sus planificaciones. Entonces, para que no deserten, ese es el primer llamado que hacemos, que no se desanime, puesto que nuestra comunidad es el 70% más en zonas rurales y alejadas de nuestra ciudad. Bienvenidos a todo.